La pandemia ha bajado sus cifras y renacen actividades masivas. Este sábado de la noche se desarrolló en el Parque Jerónimo Lagos Lisboa de San Javier la fiesta del Día Nacional del Vino, donde asistieron 200 personas. Como alcalde estoy muy contento de hacer participar las viñas en el Día Nacional del Vino, que es el día 4 de septiembre, donde también empieza por cierto lo que es las fiestas patrias y la gente empieza a conmoverse. Pero esta situación que tenemos nosotros en la comuna de San Javier, esta tierra de tradiciones, insertado en la provincia de Linares, región del Maule, queremos hacernos cada vez notar más y retomar lo que ya habíamos iniciado antes de la pandemia. Se ha pasado mal, los viñeteros han tenido problemas, todo el mundo ha tenido problemas, pero yo como alcalde, con el consejo municipal, el municipio, estamos retomando de a poco estas actividades que en el fondo es un beneficio, no tanto para los agricultores o viticultores, sino también para la gente que está conmovida y quiere participar. Las viñas generan empleo, nosotros somos una de las comunas que contribuimos a la exportación nacional y además reactivamos la economía. Así que muy contenta de estar acompañándolo y por cierto el compromiso del gobierno regional y de la Corporación de Desarrollo Regional, apoyar todas las iniciativas que potencian a nuestro viñatero y viñatera de la comuna de San Javier. Una instancia muy importante es la conmemoración del Día del Vino en la comuna de San Javier, una de nuestras comunas ícono de los valles de la provincia de Linares en torno a la producción vitivinícola, una oportunidad también para conocer las diferentes viñas que están presentes en la provincia, pero por sobre todo una oportunidad también para lograr el trabajo de miles de personas que trabajan día a día en el campo para poner nuestros vinos en el mundo y poner a través de esto también la estampa de nuestra provincia en las diferentes mesas de nuestro país y el continente. Las viñas expusieron sus vinos, hubo degustaciones, regalos, charlas, reconocimientos. Es la primera que vinimos al evento, entonces con ganas de presentar nuestro vino, de que vean, además encima ya estamos lanzando una nueva marca que se irá, una nueva cepa exclusiva, así que estamos ahí con todas las ganas de estar. Nosotros lo que queremos es demostrar a todas las personas sobre la cepa país, la cual queremos que perdure, que nunca se pierda. Producimos productos naturales, son cepas que tenemos y son las que estamos fermentando y estamos sacando este tipo de productos. Nosotros felices de poder volver a reunirnos y sobre todo celebrar hoy día el Día del Vino Chileno, más aún cuando nosotros trabajamos con vinos patrimoniales y lo que es la identidad local, la historia, la tradición y la cultura. Eso para nosotros es maravilloso, poder mostrar un producto local, poder mostrar lo que es la historia, la tradición y qué mejor hoy día que es el Día del Vino. En San Javier, la comuna más vitivinícola del país, la fiesta del Día Nacional del Vino permite vincular a las viñas con la comunidad, presentar nuevos productos, mejorar el consumo a través de charlas y disfrutar buenos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!